Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021 y estas son las noticias más importantes del día. La municipalidad avanza con las obras de calidad en distintos barrios, entre ellas las veredas inclusivas en calles 25 de mayo. Se realizó la cuarta edición de la fiesta educativa en el gimnasio municipal con más de 20 instituciones terciarias y universitarias. El ministro Anselmo destacó los trabajos de cooperación que se realizan junto al INTA. Estudiantes avanzados de las carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Industrial de la UTN visitaron la central de biomasa Fresa en Virasoro. Exitoso remate ganadero en Andresito, entre ellos de Cabañas de Virasoro. Se estima que hay una tasa de letalidad por COVID en corrientes de 1,4%, menor a las restantes provincias del NEA. El intendente Mariano Garay participó de la inauguración de la plazoleta Tarugo Silvano en Santo Tomé. El servicio meteorológico informa para hoy que el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará entre 23 grados de mínima y 25 grados de máxima. Para mañana jueves 11 el cielo estará soleado. Farmacia de turno, Virasoreña. Lagesamtfeira. La mayoría de las de los salpicandones contenidos ko Does JESucrán. Actuación